¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mi nombre es Juan Carlos y soy un fotógrafo. Estoy viajando haciendo fotos para personas extrañas. Creo que te ves bien ahí. ¿Puedo hacer una foto? ¿Tú hablas español? Crecí en España. He vivido toda mi vida en España. Creciste en España. ¡Qué genial! Juan Carlos, ¿cómo es tu nombre? Tea. ¿Quieres ir al lado así como en el agua? ¿Tienes tiempo ahora? Sí, sí, pero... Así practicamos en España. ¿Podrías poner otra vez todo tu pelo? Todo, todo, todo. Exacto. Ya. Y estar así mismo. Exacto. Solo así. Nada más. ¿Te gusta? Sí. Sí. Vale, esto es mejor de ver si ya porque hoy me siento como un poco... No, no, no.